¡Auxiliadora, oh Virgen bella de nuestras vidas! Sé tú la estrella y en la borrasca la dulce calma de quien te invoca con fe en el alma. Tus hijas somos, ser nuestra guía, auxiliadora, madre querida. Tus hijas somos, ser nuestra guía, auxiliadora, madre querida. Tú que en el cielo, reina hermosa, oh madre dulce, madre amorosa. Y con tu afable, divino hijo, oh no nos primes de tu cariño. Tus hijas somos, ser nuestra guía, auxiliadora, madre querida. Tus hijas somos, ser nuestra guía, auxiliadora, madre querida. Tus hijas somos, ser nuestra guía, auxiliadora, madre querida. Gracias por ver el video.